Música Ahí están ingresando todos los chicos de las divisiones inferiores de la acción juvenil con las banderas que están informando Hay más de 100 chicos que están ingresando al campo de juego están ahí muy contentos corren, las divisiones escuelas, las divisiones de los más chiquitos sin duda el futuro de acción juvenil está presente aquí en este estadio una de gravedad enorme por toda parte de todos los chicos que están ingresando uno que va corriendo que no sé si tiene 4 años ese chico también va al final de toda la cosa así que la gente que aplaude por supuesto el ingreso de los chicos, de los crímenes así que estamos aquí esperando por el que lleguen los jugadores de primera división al campo de juego para que salte el primer equipo de acción juvenil al terreno de juego ahí va encabezado por la huelca de Pablo Bustamante, Alejo Maguero, Jorge Smith, el zapito Nicolás del Sole ahí está el formoseño también del número 8 con la 11 está el jugador Darío Peralta, Federico Bustamante, ahí va Pablo Bustamante, ahí va Pablo Bustamante y tenemos también a Gonzalo Bustamante, Nicolás Fenoño, todo el plantel de acción juvenil al campo de juego ahí van también ingresando los jugadores que estuvieron vistiendo la camiseta de acción juvenil, Marcos Matías Pino, que no puede jugar, está suspendido ahí va el plantel, cuerpo técnico, dirigentes, todos en último en ingresar es el técnico Lautaro Trojet, del humo amarillo y negro que empieza a estar presente aquí en esta cancha, ahí está acción juvenil, en el terreno de juego, todos, todos, los aplausos y ese cordón humano que mostraban todos los chicos que saltan, cantan, para este equipo de negro el amor por los colores, el amor por la camiseta, ahí está acción juvenil ya esperando para recibir la copa, la vuelta olímpica que se va a dar en este estadio estamos observando la cantidad de público que hay dentro del terreno de juego también la hinchada que canta por este equipo de negro estamos esperando por la visita también por el colegio de unidad del vio cuarto así que ahora, la fiesta es toda hora y negra ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Ahora van todos al medio del círculo central para la foto, todo el plantel de primera división parado, abajo todos los chiquilines, por eso se va a sacar la gran foto de espaldas a la tribuna grande. Ahí están todos los fotógrafos, están midiendo, buscando la mejor posición para sacarle la foto, las cámaras de televisión también, por supuesto, la gran familia Uri Negra en el centro del campo de juego. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos corriendo! ¡Vale! ¡Ale! 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 ¡Ayuda! ¡Ale! ¡No! ¡Vale! ¡Ya! Con Nahuel Kaler. Con Alejo Mainero, que realmente de todas partes lo toca. De seguro que hay lo juro, dice. Que come todos los turrones. ¿Dónde está el campeón? ¿Dónde están los aplausos? ¡Dónde está el campeón! 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 Gracias por ver el video.